Hola, hola, bienvenidos. Otro capítulo, otro de mis favoritos. Este va a ser un tema candente, así de esos que me gusta llamarles así, porque hablamos de los tipos de cintura. Les voy a tratar de explicar todo lo que se refiere a esta estructura de cuerpos. La rectángula, el triángulo invertido y el de triángulo. Vamos a ir poco a poco y vamos a saber cuáles son las mejores estrategias y cuáles son los mejores sistemas de entrenamiento. Inclusive, qué tipo de abdominales nos conviene hacer, dependiendo de estos tres tipos. Si ustedes se identifican en uno, a veces hay quienes me comentan, tengo varios, es que tengo el dos y el uno y no sé qué. Bueno, pero lo cierto es que en bases generales, lo que determina la forma de la cintura es la grasa que tenemos acumulada en esta parte media del cuerpo. Entonces, generalmente sí, eso es genético. Nosotros ya traemos una predisposición, así como las personas que tienden a ser más voluminosas muscularmente o quienes son más delgados, la acumulación de grasa también es genética. Entonces, también se determina por nuestro ADN. Además, ¿a quién no le gusta tener cintura? La cintura es la parte del cuerpo que nos hace ver en forma o nos hace ver un cuerpo estético. Si nosotros no tenemos cintura, es cuando nos sentimos fatales, como que somos, como dicen, cintura de gallina. Entonces, vamos a ir poquito a poco viendo cada uno de los aspectos de lo que para mí, como coach, tiene que tener cada programa. Ya saben, mis asesorías ya están en línea. A cada persona le puedo diseñar su plan de entrenamiento y su sistema de alimentación adecuado al objetivo. Recordemos, cada cuerpo es un mundo. No todos somos iguales. No a todos nos queda lo mismo. No a todos nos caen bien los mismos alimentos ni los mismos ejercicios. Entonces, aquí vamos a saberlo, por lo menos todo, acerca de estos tres tipos de cuerpo o de cintura. El tipo de cuerpo a veces se define por la cintura. Si tenemos o no cintura. Aquí en la descripción les dejo la liga para que descarguen el PDF con el programa para cada tipo de cintura. Entonces, vamos a retomar la primera, que yo le llamo la de forma de rectángulo. El rectángulo son aquellas personas que están como parejitas. No son personas ni muy gordas ni muy delgadas, aunque sus extremidades sí están bastante bajas de músculo. Quiere decir, por eso también se ven como cuadradas, ¿verdad? Porque tienden a acumular todo el volumen en la parte media. Recordemos que dentro de nuestra parte media estamos hablando el músculo abdominal, que es el que tiende a ser el que está en la parte frontal, y la parte de la espalda baja también tiene que ver, porque es la parte que funciona en auxiliar del abdomen para funcionar de manera en que nos flexionamos o nos hacemos al frente. Entonces, encoger el cuerpo o extender la espalda están completamente ligados a esta parte de nuestro cuerpo. Entonces, este centro de nuestro cuerpo se recubre de grasa y es ahí donde las personas que son rectángulo tienden a acumular. No demasiado, o sea, no se ven, la forma no se ve así como círculo, como panzonas, ¿no? Sino que se ven, quiera que no, a veces hasta planas, pero no tienen cintura, no se les ve esto estrecho. Entonces, lo que hay que hacer para este tipo de cuerpo, de cintura, de rectángulo, lo que tenemos que hacer primero es entender que nuestro metabolismo generalmente va a ser de los que cuesta ganar músculo. Por eso nos vemos más gorditos de acá, porque en las extremidades tenemos poco volumen. Por el otro lado, también tenemos el tema de que las personas de rectángulo tienden a ser personas que si comen menos para bajar la panza, se les bajan los brazos y se les bajan las piernas. Entonces, también como que ahí está el dilema, ¿verdad? Que si también quieren subir las piernas, comen más o aumentan su dieta y se les ensancha más lo que tienen aquí, como que en la parte media. Entonces, entendiendo que son de este tipo de metabolismo raro, que es un poco difícil también a veces cuantificar cuándo se les sube, cuándo se les baja las calorías, la dieta que tienen que seguir las personas de forma de rectángulo siempre va a tener que ser una alta en proteína. Recuerden que las dietas altas, digamos, no que solo coman proteína, sino que en el balance de proteína, carbo y grasa, siempre tiene que ir arriba la proteína. En segundo lugar, va a ser el carbohidrato moderado. Generalmente, estas personas sí tienen que entrenar y van a tener que entrenar con pesas. Entonces, en este sistema de alimentación, lo que tienen que cuidar mucho es que su post y pre-entrenamiento, sus comidas antes y después de entrenar, estén bastante consistentes con proteína y con el carbohidrato. Ahí es donde deben de comerlo. Porque si nosotros consumimos el carbohidrato por la noche, en estas personas que tienden a tener grasa en el abdomen, puede que se les vaya al abdomen. El carbohidrato es una fuente de energía, entonces lo vamos a quemar mejor entrenando. Y cuando consumimos el carbohidrato antes y después de entrenar, el carbohidrato se utiliza directamente para recuperar los músculos que trabajamos. Entonces, las personas que siguen una dieta para la forma de rectángulo, recuerden, proteínas en todas sus comidas, carbohidratos moderados, pero antes y después de entrenar, no por la noche. Y su nivel de grasa puede ser entre bajo a moderado, pero grasa vegetal. Entonces, recuerden siempre, en la noche estas personas se cuidan con los carbohidratos, consumo de fruta que no sea exagerado, consuman lo controlado, una o dos frutas máximo al día, y muchas semillas, las almendras, las nueces, les van a ayudar muchísimo. El cardiovascular, para las personas que van a trabajar este tipo de cintura, que sería para adelgazar la parte media, lo que debemos hacer es que el cardiovascular debe ser por intervalos. Tengo algunos videos ya, el video de cardio apps o el video de quemagrasa en 10 minutos, les pueden servir porque son exactamente diseñados para que no pierdan masa muscular en el cuerpo y se concentre la pérdida de grasa en la cintura. Entonces, van a ver que con este cambio en su cardiovascular van a obtener mejores resultados. Ustedes no deben de hacer esos cardios largos de una hora, porque como tienen poco volumen en las piernas y en los brazos, si hacen los cardios muy extensos, lo que van a perder es masa muscular y van a perder muy poco de grasa en el abdomen. Mejor intervalos. Y recuerden, tienen que hacer un programa de pesas, por lo menos 3 a 4 veces por semana, en donde sea el énfasis trabajar las piernas y los hombros. ¿Por qué? Porque entre más tenemos nosotros hombros, vamos a tener una forma de V en el cuerpo. Vamos a hacer un poquito más el volumen en los hombros, el volumen en las pompas, y entonces nuestra cintura se va a ir viendo más delgada. Ahí nos vamos a acinturar. ¿Qué abdominales podemos usar para este tipo de cuerpo? Podemos utilizar lo que son abdominales de planchas. Las planchas son ideales para ustedes porque van a tener fortaleza en todo el abdomen y además les va a fortalecer la espalda baja, que también es importante para que puedan llevar a cabo su sistema de entrenamiento con pesas, que tiene que ser de alguna manera moderado, quiere decir con buenas cargas de peso y de repeticiones, para que ustedes logren desarrollar y crecer los músculos que necesitan. Entonces ya saben, la rutina de planchas es ideal para este tipo de cuerpo de rectángulo. La forma de triángulo es aquella que tiende a ser acinturada, pero le falta marcar porque generalmente tiene grasa y se acumula la grasa también en las piernas. Por eso se ve el triángulo así. Es una cintura que como que sí le falta forma, porque como no se, está muy delgado lo de arriba y muy ancho lo de abajo, no se les ve esa como cinturita estrecha. Entonces, para que ustedes puedan balancear su cuerpo de manera que ya no sean triángulo, van a tener que trabajar un sistema de alimentación en donde su dieta tiene que ser básicamente alta en proteínas también. Ahora, aquí sí las grasas las podemos llevar a moderadas. Podemos consumir un poco más de grasa vegetal y lo más que vamos a reducir son los carbohidratos. En esta parte, las chicas con cuerpo de triángulo, lo que sí tienen que pensar es, cuidado los carbohidratos de harinas refinadas, cuidado con el sodio, comidas enlatadas, comidas que vengan preparadas, en caja, todo lo que es procesado les hace más difícil la pérdida de grasa en las piernas. Entonces, mucho ojo, porque tienen que hacer una dieta muy, muy natural, comiendo, sí, muchas comidas al día, pueden ser de cuatro a cinco comidas, balanceen su proteína desde el desayuno hasta la cena, coman solo carbohidrato antes y después de entrenar y dejen la cena para puros vegetales y proteína. Se recuerdan que siempre les digo, la grasa en las piernas es muy difícil, hay que contrarrestarla con mucho entrenamiento, sobre todo de pesas, porque aunque tengamos el volumen en las piernas, la pesa nos va a ayudar a compactar. Entonces, nos va a ayudar a que se vayan torneando y con la dieta vamos a ir quemando grasa. Cuando nosotros también tenemos la forma de triángulo y que no tenemos mucha cintura, queremos que se acinture el cuerpo, necesitamos un trabajo de pesas para poder equilibrar el cuerpo de la parte superior. Necesitamos sacar un poquito los hombros para que entonces también ya se vaya disminuyendo la parte de abajo y vayamos creciendo la parte de arriba para hacer que la cintura se vea estrecha. Cardiovascular, es bueno combinar larga intensidad, por lo menos tres a cuatro veces por semana, 40 a 60 minutos de cardio y combínenlo con dos veces de intervalos. Intervalos, como lo dije en el caso anterior, cardio abs o quemagrasa en 10 minutos, son excelentes. También les puede caer bien la rutina de piernas en casa, que es buenísima para la quema de grasas y celulitis. Y eso nos va a ayudar a que el abdomen se empiece a definir y la cintura se empiece a estrechar. Entonces, ya tenemos el cardio, las pesas y la dieta para el tipo de triángulo. ¿Qué abdominales podemos hacer? Para las chicas con cuerpo de triángulo, los abdominales que yo recomiendo van a ser con intervalos. ¿Por qué? Porque ellas tienen que trabajar mucho la intensidad alta de los cardios. Entonces, incluyan los abdominales dentro de sus rutinas de cardio. Quiere decir, hagan la de cardio abs, la de piernas les va a ayudar muchísimo o combinen movimientos en donde su intensidad suba por un minuto y descansan por un minuto. El otro recurso importantísimo de esta forma de cintura es la de la bicicleta. Nos sirve muchísimo para poder perder la grasa y recuerden que la grasa en la cintura se va a perder en la manera en que hagamos un déficit calórico. Eso, olvidé decirlo, en las dietas de la forma de triángulo sí necesitamos un pequeño déficit calórico. En las anteriores del rectángulo íbamos sobre nuestro gasto calórico, por lo menos casi igual, el gasto calórico y la dieta iban igual. En la de triángulo necesitamos que haya un pequeño déficit, 200, 300 calorías menos de lo que gastamos para que nuestro cuerpo pueda quemar la grasa y bajar esa cintura. Entonces, básicamente, esos serían los ejercicios. Pueden combinar planchas y pueden combinar cualquier movimiento de crunch que pueden hacer, que es donde tenemos siempre la espalda sobre el piso. Recuerden trabajar por lo menos el abdomen de dos a tres veces por semana. Y la última forma, la forma del triángulo invertido. Esta se asemeja mucho a las personas que tienden a acumular la grasa en la parte superior. Tenemos mucho volumen arriba y no tenemos cintura y no tenemos piernas tampoco. Entonces, estas personas generalmente tienen que tener cuidado porque la grasa se acumula como visceral. A la vez que está subcutánea, también es visceral. Es decir, está recubriendo los órganos. Es muy importante tener en cuenta que en este caso, la dieta es fundamental. Son personas que han estado sedentarias, comiendo mal, comen a deshoras, pasan muchas horas sin comer. Entonces, yo lo que les recomendaría es un plan de dieta de 1,200 a 1,300 hasta 1,400 calorías dependiendo del caso. Pero ahí sí, la dieta tiene que ser alta en grasas vegetales, moderada en proteína y baja en carbohidratos. Estas personas necesitan cuidar mucho su alimentación, pero van a bajar muy rápido de tallas si siguen una dieta adecuada a su tipo de cuerpo. Entonces, cuando ustedes empiezan a bajar la grasa de su parte superior del cuerpo, es donde van a empezar a ver la cintura. Entonces, para este tipo de cuerpo, recomiendo que el sistema de entrenamiento sea cardio, pero larga intensidad, bajo impacto, bajo ritmo cardíaco. Es decir, una hora, 45 minutos diario, cinco veces por semana y por lo menos, se tienen que entrenar tres veces con pesas. Pero eso sí, tres entrenamientos por semana de pesas, pero a base de resistencia. No van a trabajar fuerza, van a hacer ejercicios en circuito para poder conseguir que su cuerpo siga quemando grasa en forma aeróbica. Entonces, de esta manera, combinan las dos, cardio, en pesas, la dieta. Para este tipo de cintura, los abdominales que recomiendo no son los de plancha, tienen que ser todos donde están la espalda sobre el piso. ¿Por qué? Porque por el volumen que tienen en la parte superior, la plancha les puede hacer una sobrecarga a la espalda o puede darles después algún problema porque es mucho peso el que tienen arriba. Entonces, pueden hacer los abdominales de crunch. Yo tengo una rutina de cinco ejercicios para abdominales perfectos y tengo otra rutina también. Tengo muchas rutinas de abdomen pero les recomiendo esa, la que tiene solamente los ejercicios de espalda pegada al piso. Entonces, básicamente esos serían los programas para estos tres tipos de cintura. Yo espero que les funcione. Ya saben, mis asesorías están en línea www.rebecarubio.com y los puedo entrenar con plan de entrenamiento o plan de alimentación a cualquier parte del mundo. Escríbanme y síganme en Instagram también www.rebecarubiooficial Aquí en el próximo video nos vemos en YouTube. ¿Estás preocupado por toda esta comedera y que vas a subir de peso o ya subiste de peso por las fiestas? No te preocupes. Engorda todo lo que quieras porque ya te traigo la solución. El 2 de enero iniciamos y arrancamos el reto California. California Challenge para ti. Sistema de 12 semanas para transformar tu cuerpo. Ya lo puedes adquirir www.rebecarubio.com Te espero.